Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y de Esta Semana. Hoy es viernes 11 de febrero y nos acompaña nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro y los periodistas Cindy Regidor, Alejandra Padilla y Iván Olivares. Buenos días. Buenos días, Helmer. Un saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha y nos puede ver también a través de las transmisiones en Facebook, en YouTube, nos escucha en Spotify y en Twitter y se puede comunicar también con nosotros en este programa Confidencial Radio. Estamos con los colegas periodistas Iván Olivares, Elmer Rivas, Cindy Regidor, Alejandra Padilla para comentar las noticias de la semana, los hechos que están teniendo más impacto, las preguntas que se están debatiendo en la opinión pública y también adelantándonos un poco a las proyecciones de los hechos la próxima semana. La vía nacional sigue dominada por el impacto que están teniendo esta nueva escalada represiva del régimen Ortega Murillo. Esta semana se confiscaron por la vía de hecho seis universidades privadas y hago la precisión de que es una confiscación de facto porque la Constitución de Nicaragua de manera expresa prohíbe la confiscación de bienes. Y de un día para otro, primero bajo el alegato de que se suspendía la personería jurídica de estas seis universidades, la UPOLI, la Universidad Católica del Trópico Seco, la Bucatze, la Pablo Freire, la UPONIC, la Universidad Humanista y anteriormente la WISPAN, se cerraron y acto seguido la Asamblea Nacional, a través de un decreto, creó universidades estatales y confiscó los recintos universitarios, los programas educativos en los que estudiaban 18 mil estudiantes. Eso es un acto de confiscación. Es ilegal el cierre de las universidades, como es ilegal también el pretendido traspaso de sus bienes al Estado. Simplemente se trata de un acto de robo. Sobre eso vamos a hablar más adelante, las consecuencias que tiene, primero para el Estado de Derecho en el país, para la seguridad jurídica, pero también para la educación, particularmente para los estudiantes, para los padres de familia y también para los docentes en estas universidades. Y el otro hecho que sigue dominando el interés nacional es la ejecución de esta farsa judicial que se está llevando a cabo en las cárceles del Chipote. Formalmente se le llama juicios, pero sabemos que se trata de un trámite político en relación a actos que han sido decididos por terceros, en este caso particular, por la pareja presidencial desde el Carmen, donde se toman las decisiones en este país sobre quién está en libertad y quién está en la cárcel y qué pena se le impone a aquellas personas que el régimen considera que representan una amenaza o simplemente porque al castigarlos a ellos se les quiere enviar un mensaje a toda la sociedad. Eso es lo que ha ocurrido con estos 46 presos políticos que fueron detenidos desde junio del año pasado hasta noviembre. De ellos, 18 han sido ya declarados culpables por los jueces, que son los ejecutores de las sentencias que se están dictando en el Carmen, y a ocho de ellos ya se le ha dictado la pena de cárcel. Estamos hablando del líder estudiantil Lester Alemán, a quien se le atribuyen una pena de 13 años de cárcel. Y la principal prueba que se presenta en este supuesto juicio contra Lester Alemán es un hecho público que todo el mundo lo vio en Nicaragua y es su participación en el diálogo nacional cuando representando el sentir de todo el país. Le dijo cara a cara al dictador Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ustedes tienen que dejar el poder, ustedes tienen que cesar la represión, ustedes tienen que acatar el mandato de la nación que cese la represión. Ese es el delito del Lester Alemán, reivindicar justicia, reivindicar verdad y reivindicar el sentir de todo el país que cese la represión. Está condenado también a 13 años de cárcel nuestro colega Miguel Mora, periodista fundador de 100% Noticias, quien está preso por segunda vez y ahora se le achaca el supuesto delito de conspiración simplemente por haber declarado su aspiración a competir por una nominación presidencial en la oposición por el partido PRD. También ha sido condenada a 10 años de cárcel Ana Margarita Vigil, líder del partido Unamos, anteriormente conocido como Movimiento Renovador Sandinista, conocida por una trayectoria impachable como dirigente política y también como defensora de derechos humanos. Ha sido condenada a 8 años de cárcel Dona María Telles, la figura de todos estos presos políticos posiblemente más conocida en el país y a nivel internacional por hechos históricos en los que participó en la lucha contra la dictadura de Somoza, su participación en el comando guerrillero que se tomó el Palacio Nacional el 22 de agosto de 1978 y que terminó negociando con el dictador Anastasio Somoza la liberación de más de 60 presos políticos del entonces movimiento guerrillero frente a la democracia, entre ellos Tomás Borges. A Dona María Telles la condenan por haber retuiteado un mensaje de José Miguel Vivanco, defensor de derechos humanos y simplemente por haber expresado sus opiniones. Estamos hablando de una guerrillera que enfrentó a una dictadura con las armas, que combatió a la dictadura de Somoza en el frente norte de la guerrilla, que dirigió el frente occidental de Huberto López Pérez en León y que se tomó la ciudad de León y derrotó a la Guardia Nacional. Y ahora esta misma exguerrillera la condenan simplemente por expresar sus opiniones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No le pueden atribuir un acto de conspiración porque no forma parte de una conspiración, simplemente forma parte de un movimiento nacional azul y blanco que está demandando en el país elecciones libres, justicia y un cambio democrático. También ha sido condenado a ocho años de cárcel el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, ex diputado liberal, ex embajador en Estados Unidos, ex canciller de la República, una figura muy conocida en la vida nacional y también en Estados Unidos, donde desarrolló una larga carrera antes de involucrarse en la política nicaragüense como funcionario del Banco Mundial. ¿Cuál es el delito de Francisco Aguirre Sacasa? Un hombre que estaba incluso retirado de la vida política nacional y que se dedicaba simplemente a hacer análisis sobre la política exterior y particularmente los temas relacionados con Estados Unidos y la economía. Absolutamente ninguno. Se trata de un acto de venganza con el que se quiere enviar un mensaje a otros sectores para que se callen, para que tengan miedo y simplemente para que se retiren de tener alguna participación en la vida cívica y en la vida política nacional. También ha sido sentenciada a ocho años de cárcel María Fernanda Flores de Alemán, la esposa del expresidente Arnoldo Alemán, a quien previamente se había sido despojada de su representación en la Asamblea Nacional por un acto de contubernio que hizo el régimen con una fracción rival del partido, o mejor dicho, de María Fernanda Flores dentro del PLC, liderado por la señora Osuna, que decapitó a sus competidores políticos y ahora le imponen una venganza adicional a la señora Flores de Alemán al echarla a presa, procesarla y declararle ocho años de cárcel. Y también ha sido condenado a trece años de cárcel don Margarito Albarenga, un excombatiente también de la guerrilla del Frente Sandinista en el año 79, que fue un oficial del Ministerio del Interior en los años 80 y retirado del Ministerio del Interior, fue un militante y activista del Frente Sandinista, se separó del Frente Sandinista y fue parte del movimiento renovador sandinista y este ciudadano chinandegano simplemente, como miles de otros nicaragüenses, se expresaba, practicaba el derecho a la libertad de opinión, a la libertad de conciencia y a la libertad de expresión, expresando su desacuerdo con este régimen dictatorial y compartiendo sus opiniones en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, y por eso está siendo condenado a trece años de cárcel. Esta condena, como la que también ya se está redactando contra el colega periodista Miguel Mendoza, cronista deportivo y también bloguero, son acciones de la dictadura que pretenden establecer en el país un clima de terror, un clima de silencio, un clima de censura y de autocensura. Y sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de la brutalidad que entrañan estos juicios, repito, no se les puede llamar juicios porque son procedimientos secretos que se llevan a cabo en la cárcel. Irónicamente, las convocatorias a estos procesos dicen que están convocando a un juicio oral y público. ¿Alguien ha visto alguna fotografía de estos juicios? ¿Alguien lo ha escuchado en la televisión? ¿Alguien ha visto a los presos? No, porque son secretos y se están llevando a cabo de manera insólita en una cárcel. Más adelante en el programa vamos a conversar con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, directora del CENID, quien por su experiencia y por su larga trayectoria histórica, vivió también en la época de la dictadura de Somoza y conoció de los consejos de guerra que se llevaron a cabo en diferentes momentos de la historia, desde el año 56, después de que se ejecutó el atentado y la muerte de Anastasio Somoza García, y también los consejos de guerra que la dictadura de Somoza de Baile hizo contra los guerrilleros del Frente Sandinista, procesos en los cuales Vilma Núñez fue defensora, que en algunos casos fue testigo, como en el caso de la ahora magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos, cuando fue acusada por la dictadura de Somoza. De todo eso va a hablar hoy la doctora Vilma Núñez de Escorcia, quien también estuvo presa por parte de la dictadura y gracias a un recurso de apelación logró salir de la cárcel. Lo que todo eso de alguna manera revela es que aún bajo la brutalidad de la dictadura de Somoza, en Nicaragua existían algunas ventanas, algunos espacios dentro de la justicia que le permitían a los ciudadanos ejercer al menos un mínimo derecho a la defensa. Hoy, no solamente los presos políticos, sus familiares, todos los ciudadanos en Nicaragua, estamos indefensos, somos prácticamente rehenes de la discrecionalidad, de la tiranía, que puede decidir hoy o mañana quién vive y quién muere, quién está libre y quién pierde la libertad en la cárcel. Vamos a hablar también sobre los ejecutores de estas órdenes. Me refiero a los jueces ejecutores de las audiencias, los jueces penales que han sido designados por la Corte Suprema de Justicia o por los procesos de selección, dicen ellos, para ejecutar estos juicios. No son obligados a hacerlo, son personas que tienen una formación en derecho y por lo tanto tienen también un conocimiento y una conciencia de la aplicación de la ley. Reciben órdenes del Carmen y ejecutan esas órdenes del Carmen como sicarios. No son, por lo tanto, simplemente no pueden alegar que se trata simplemente de una acción de obediencia a sus superiores. Porque como juristas, como actores conscientes de este proceso, simplemente deberían aplicar la ley. Y si aplicaran la ley, habrían declarado ya la nulidad de todos estos procesos que nacen en primer lugar por la inconstitucionalidad e ilegalidad de las leyes que están aplicando, pero en segundo lugar por la forma en que los detenidos han sido secuestrados, los detenidos han sido mantenidos en prisión, en una prisión supuestamente de investigación y han permanecido ahí más de ocho meses sin tener contacto con ningún abogado para ejercer la defensa. Y por el otro lado, a la hora de que se realizan estos procesos, quienes concurren como testigos son los mismos policías que secuestraron a los detenidos. Y las pruebas que están presentando son simplemente fabricaciones de presuntos delitos, porque opinar no es un delito. Opinar no es tampoco una conspiración o un atentado en contra de la soberanía nacional. Estos jueces, que son para efecto de la interpretación que se puede hacer, los verdugos de los presos políticos son Martín Quirós, Nadia Tardensía, Félix Salmerón, Giancarlo Fernández, Nancy Aguirre y Aosca Tapia. Son los seis principales jueces que hoy están ejecutando la sentencia contra los presos políticos. Sentencias que han sido facilitadas también en un proceso de secuestro y presunta investigación y fabricación de las pruebas y las acusaciones por la policía y también por los operadores políticos del Ministerio Público, en lo cual han participado, en total estamos hablando de 15 operadores políticos entre jueces y fiscales. Y los principales fiscales que han participado en este proceso de fabricación de pruebas falsas son Perla Vaca, Marta Iliana Morales, Yandilan Rivas Falcón, Jorge Luis Aria Jarkín, Marlin Castro Rodríguez, Andrea del Carmen Salas, Yubelka Pérez Alvarado, Carlos Rafael Espinosa Castilla y Manuel de Jesús Rugama, entre otros. Estos fiscales son rotados en diferentes momentos del proceso, pero tampoco son simplemente colaboradores necesarios de este proceso. Sin la participación de ellos no se podría llevar a cabo este proceso de condena de los presos políticos. Por lo tanto, todos ellos son corresponsables. Todos ellos están incurriendo en el delito de prevaricato. Todos ellos han incurrido en el delito de tortura y deben ser sometidos a la justicia. Cuando en Nicaragua se restablezca la justicia, después de que salgamos de la dictadura y que se restablezca el Estado de Derecho, ahí está la responsabilidad en que están incurriendo los jueces y los fiscales. Y en medio de esta crisis que representa la tortura, la condena a los presos políticos y, por el otro lado, la confiscación de las universidades, estallan escándalos de corrupción, que son expresiones de la descomposición del mismo régimen. Esta semana estallaron dos escándalos en la ciudad de Rivas. No están directamente relacionados unos con otros, pero juzgue usted cuál de los dos tiene mayor gravedad y, además, analicemos si acaso el régimen tiene alguna capacidad de corregir, alguna capacidad verdaderamente de investigar a fondo estos hechos. Y lo digo porque se conocen estos escándalos de corrupción porque aparentemente son situaciones que se le han salido de las manos a la Corte Suprema de Justicia, a la Alcaldía, a INIFON y estallan escándalos que obligan a una cierta intervención de la policía, en un caso de INIFON, en otro caso de la Dirección de Asuntos Económicos de la Policía, hasta de la Dirección de Auxilio Judicial, pero las investigaciones se detienen en determinado momento y no hay, por lo tanto, ningún responsable, no hay ningún procesado. Estamos hablando del escándalo que se deriva de la inscripción de propiedades confiscadas a una banda de narcotraficantes que era dirigida por el señor Luis Medina Amoretti, quien, por cierto, fue ejecutado o asesinado por sicario en Costa Rica en el año 2014. A esta banda se le confiscaron 19 propiedades, propiedades en la ciudad de Rivas, en la zona costera y también en Managua. Y de acuerdo a la ley, todas esas propiedades deberían de pasar a la administración del Estado, de acuerdo a una ley que tiene un protocolo específico sobre cómo esto se puede realizar. Sin embargo, resulta que una buena parte de estas propiedades, no solamente una, como se ha dicho en algunos medios de comunicación, sino varias propiedades, terminaron en manos de un juez de Rivas de nombre Emilio Chan López, hermano de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Iliana Pérez, quien es una de las encargadas de la Sala Civil y supervisora de las operaciones de la Corte en Rivas y en Granada. ¿Cómo fue posible esto? Bueno, primero quitaron a un registrador de la propiedad en Rivas, que era una persona honesta, quien se opuso a hacer este tipo de registro anómalo de propiedades para otro tipo de operaciones. Estamos hablando del registrador Pedro Muñoz Carranza, quien fue destituido en agosto del 2021 en medio de otro escándalo que ocurrió en Rivas. Y la magistrada de Iliana Pérez lo sustituyó con Jainer Alexander Herrera, quien varios meses después inscribió las propiedades de esta banda de narcotraficantes a nombre de Emilio Chan López, uno de los jueces de Rivas, hermano de la magistrada Iliana Pérez. Por alguna razón que no conocemos, la policía allanó algunas de estas propiedades, encontró grandes cantidades de efectivos, se habla de 250 mil dólares y de sumas mucho mayores que esta. Y esto fue lo que provocó una investigación en la cual la magistrada Iliana Pérez, su hermano, el juez Emilio Chan López y también el registrador de la propiedad de Rivas, Jainer Alexander Herrera, fueron citados a la dirección de auxilio judicial para ser interrogados en el chipote. ¿Qué pasó después? Bueno, estuvieron suspendidos algunos días y hoy todos están reintegrados en sus funciones. La magistrada Iliana Pérez volvió a la Corte Suprema, el señor Herrera, volvió a ser registrador de Rivas y a Emilio Chan López lo reubicaron en otra oficina judicial en el norte del país. Así terminan los escándalos de corrupción del régimen. Hay una investigación, la investigación evidentemente llega al conocimiento de cuáles son los delitos que se están incurriendo, pero no hay absolutamente ninguna consecuencia porque lo que prevalece bajo este sistema y en la descomposición de este sistema es el régimen de la impunidad. Y el otro escándalo que está ahí en Rivas está más enfocado en la alcaldía de esta ciudad, donde el alcalde Wilfredo López Hernández está suspendido de su cargo mientras se lleva a cabo una investigación que tiene que ver con los negocios del alcalde que son conocidos por todos en Rivas, así como los de otros miembros de la estructura del gobierno municipal. Se investiga también la sobrevalorización de la construcción del proyecto Casa para el Pueblo Bismar Martínez, que todavía no ha sido inaugurado, pero ya se conoce de que varias propiedades han sido inscritas para personas vinculadas a la alcaldía a través de testaferro. Se investiga también el proyecto de remodelación del parque de la ciudad de Rivas, en el que se presume una desviación de más de dos millones de Córdoba. ¿Cuáles son los resultados de estas investigaciones? Bueno, a varios de los altos funcionarios de la alcaldía fueron obligados a renunciar. El alcalde está en su casa, el alcalde no ha sido destituido, tampoco ha sido procesado y posiblemente se produzca simplemente alguna sustitución más adelante por parte del gobierno municipal. Eso son los hechos y más adelante, como decía, vamos a hablar con la doctora Vilma Núñez de Escorcia para profundizar sobre los juicios políticos y cómo se pueden comparar estos juicios políticos con aquellos que se hacían en los consejos de guerra bajo la dictadura de Somoza. Vamos a los comentarios con mis colegas periodistas. Cindy Regidor, esta semana entrevistaste al al rector de la Universidad Pablo Freire, Adrián Mesa, quien inicialmente se exilió en Costa Rica. Tenía algunas expectativas, Adrián Mesa, de que el gobierno reconociera el error que estaba cometiendo con el cierre de la universidad, pero finalmente fue confiscada. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, él está muy preocupado por sus estudiantes, sobre todo, y por el precedente que sienta esta acción por parte del régimen contra estas universidades. Y algo que me dijo que me llamó mucho la atención, porque lo dijo con mucha vehemencia, es que por favor no sigan con otras universidades aplicando la misma cancelación y confiscación. En particular, la preocupación, una de las universidades más antiguas y más grandes del país, como es la Universidad Centroamericana. Y además me dijo que, por favor, trataran a sus estudiantes de la Paulo Freire como lo que se supone que son ahora, estudiantes de universidades públicas. ¿No le parece justo que si al final le confiscaron la universidad y ahora van a administrarla como si fuera estatal, les vayan a seguir cobrando aranceles? También reclamó por sus trabajadores, 35 trabajadores que dejaron en el aire, que inicialmente el régimen había prometido estabilidad, dejarlos en sus cargos y finalmente pues fueron despedidos aparentemente sin que se les brindaran sus prestaciones. Él lo que ve es un retroceso gravísimo. Él decía, quieren llevar el estado de la educación superior en el país a la época de las cavernas, en donde tenés un control absoluto y ahí lo que pretende el régimen, me decía en la entrevista, es pues simplemente sofocar o aplastar el espíritu de rebelión que existe en las universidades y que vimos que pues se manifestó en 2018. Medio millón de dólares es lo que calcula que le fue confiscado, pero él también dice, nosotros no estamos cancelados como universidad, vamos a seguir operando desde Costa Rica, donde se exilió por su seguridad, pero sí dejó sentado pues que este es el valor de lo confiscado y que sí va a tomar acciones en contra del estado de Nicaragua. Está pensando en inclusive ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y habló pues sobre la serie de irregularidades con las que procedió el régimen para lograr la cancelación y posteriormente la confiscación. El debido proceso, por supuesto que no se dio, se aplicaron leyes que no eran las que estaban para el caso de escuelas o estudios, de casas de estudios superiores como el caso de estas universidades y finalmente pues lamentar la situación y lo que considera que fue una especie pues de venganza contra universidades que se han pronunciado o que han sido críticas del régimen y de las violaciones de derechos humanos que cometen. En total son 18 mil estudiantes los afectados, la mayor parte de estos de la UPOLI, de la WISPAN, de la UCATSE. Alejandra Padilla conversó con algunos de los estudiantes. ¿Qué piensan ellos? ¿Cuáles son sus alternativas? ¿Van a matricularse? ¿Van a seguir estudiando en estas nuevas universidades estatales que se están construyendo sobre la ceniza de la confiscación de las universidades privadas? ¿Van a buscar otras opciones educativas? ¿Qué opciones tienen, Alejandra? Existe mucha incertidumbre y mucho temor por parte de los estudiantes de estas universidades confiscadas principalmente porque la mayoría está claro de que en efecto lo que se pretende es plegar estas universidades al modelo político de Ortega. Neyme Hernández, estudiante de la UPOLI, nos decía de que ella teme mucho que ni siquiera se le permita matricularse en la Universidad Nacional Politécnica a pesar de que ella quiera continuar sus estudios porque en efecto ella es muy crítica del gobierno. Vimos que UNED entró al recinto de la Universidad Nacional Politécnica ante UPOLI y celebraron la confiscación. Entonces el temor principal es que aunque ellos quieran continuar con sus estudios en estas universidades porque no tienen otra opción, el régimen no se los permita y se han expulsado todos aquellos que han sido críticos con el gobierno y por supuesto tienen una preocupación porque ellos se matricularon en estas universidades porque querían estudiar y recibir esas materias que les ofrecían pero ahora van a tener que plegarse a una educación muy política, muy partidaria, plegada a los intereses de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Iván, hay dos noticias económicas que han llamado la atención esta semana. En primer lugar, el incremento en el precio del diésel que se acerca a los 40 córdobas del litro y según la información que se publica en Confidencial prácticamente representa un récord. Ha subido más de 7 córdobas por litro mientras el incremento de la gasolina ha sido relativamente menor. ¿Qué impacto tiene esta alza en el precio del diésel? Bueno, recordemos que se trata del combustible que necesitamos para mover la economía porque es el que utilizan los camiones, es el que utilizan las máquinas, etcétera. De modo que es de esperarse que esto tenga una consecuencia en el alza de los precios de todos los productos, pues de todos los productos y servicios que se consumen en el país, mientras por el otro lado no se espera que haya un reajuste en los salarios de la gente en una proporción similar. De lo que estamos hablando es de que va a seguir habiendo más hambre, más limitaciones económicas para la gente y no es algo que parece que vaya a detenerse, pues estoy viendo la curva de crecimiento y va completamente para arriba. La otra noticia es el anuncio que hizo el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, de una promesa de un nuevo megaproyecto, de una inversión de más de 560 millones de dólares en obras de infraestructura eléctrica, la creación de un nuevo proyecto hidroeléctrico y también vende telecomunicaciones con tres empresas chinas y otras dos empresas que no se sabe exactamente cuáles son, qué tipo de viabilidad, qué nivel de confianza tiene el anuncio de este nuevo megaproyecto, cómo han reaccionado los empresarios, los inversionistas, las personas que están atentos al desarrollo del sector eléctrico. Con un gran escepticismo. En realidad no se cree que algunos de estos proyectos, por lo menos los más voluminosos, vayan a hacerse realidad. Por ejemplo, están hablando otra vez de revivir el proyecto Mojolka, que son más de, inicialmente eran 230 millones y ahora están pidiendo esto. Y el ministro Mansell está diciendo que lo van a hacer a un precio de 250 millones de dólares. pero si incluso todas estas cosas fueran ciertas, son proyectos que no se podrían ver por lo menos hasta dentro de cuatro o cinco años. Las estudios de viabilidad económica, financiera, ambiental, técnica, etcétera, tienen que volverse a hacer. Pero de todos modos, como te decía, el escepticismo es muy grande, porque las empresas que fueron mencionadas, las que sí existen, son empresas constructoras, son empresas que diseñan y te ponen a punto toda la obra, pero no son gente que andan financiando nada. En todo caso, habría que identificar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento. Y como me decían, los bancos chinos. ¿Quiénes son estas empresas? Ok, una de ellas identificada como CCCC, que es una empresa constructora china, está sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y la otra empresa que en realidad solo se menciona, menciona dentro del rango de telecomunicaciones, a ZTE y a Huawei, pero Huawei también está sancionada por el Departamento del Tesoro. Luego menciona dos empresas del ámbito solar, Interamerican Solar y Nordic Solar. Carlos, esas empresas no existen en Google y la verdad es que si no estás en Google, no existís. Las busqué en Bing, por si acaso, y tampoco están. Dije, tal vez usando sus logotipos, sus logotipos no están tampoco en esto. Le pregunté a gente que conoce estos campos, del campo energético, y tampoco han escuchado hablar de ellas. Y lo que me dicen inversionistas con los que conversé es, lo más seguro es que son empresas de papel. No existen, incluso por lo primitivo, por lo aficionado a esos diseños. No parecen empresas series. Gracias, Iván Olivares, Alejandra Padilla, Cindy Regidor. Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.